Oxfam es un movimiento mundial formado por personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la pobreza, quienes recientemente en un estudio mostraron que los 10 hombres más ricos del mundo han doblado sus fortunas durante la pandemia, mientras que un 99% de la humanidad ha visto caer sus ingresos. La entidad critica que las 10 principales fortunas pasaron de 700 mil billones de dólares a sumar unos 1.5 billones durante los casi dos años de pandemia, según datos obtenidos de varias fuentes, incluidos el Banco Mundial. Según Forbes, las personas más ricas del mundo en noviembre de 2021 eran Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnold, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer y Warren Buffett, quienes vieron aumentar su capital en más de 821 mil millones de dólares desde marzo de 2020. El conjunto de los millonarios globales ha aumentado su fortuna en unos 5 billones de dólares, el mayor incremento registrado, apunta la ONG en su informe. Oxfam afirma que la desigualdad económica y social contribuye a la muerte de al menos 21 mil personas cada día o una cada cuatro segundos, por falta de acceso a la sanidad, por estar expuestas a violencia de género, por el hambre o por la crisis climática. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.